Mi banda de efectiva, chíguese otra de una vez para esta gente. Ahí le va compás, sale. Vámonos, salen muchachos de la efectiva, vámonos con otro tema. Suena, dice de los corredos, vámonos. Si eres pobre te diga la gente Si eres rico te tratan muy bien Ahora amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque en el carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles da carajo Y regresa con un dineral Le recibe ordenes hacia arriba Y las cumpla como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corredor se paseó tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y el San Francisco Y también por las fetas de Bada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún barrigo No se permite ningún error Siempre se han arrifado el viejo Con las leyes o con el patrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!